Música Hey que tal hermanos como están sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo el review a fondo acerca de la motocicleta 800 MT de CFMoto en su versión Touring Sin duda alguna una motocicleta hecha para viajar Esta motocicleta tuvimos la oportunidad de probarla en el Demo Day aquí en León Guanajuato En donde también tuvimos la oportunidad de probar distintas motocicletas así como también los Razers y las 4i motos de la marca CFMoto Así que pues nada amigos los dejo con el video del review de esta motocicleta En este modelo de motocicleta tenemos el mismo motor que su versión Explore Edition Tenemos un motor bicilíndrico de 799 centímetros cúbicos con la tecnología DOHC Entregando una potencia máxima de 95 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 77 Nm a las 7500 revoluciones Tenemos unas suspensiones firmadas por la marca Kayaba K&B con unas barras invertidas en la parte delantera ajustables con 160 mm de recorrido Y en la parte trasera tenemos un monoshock central ajustable con 150 mm de recorrido En la parte de los frenos tenemos un freno delantero de doble disco firmado por la marca J-Juan con pinza radial de 320 mm Y en la parte trasera tenemos un disco simple igualmente firmado por J-Juan de 260 mm En ambas ruedas tenemos frenos ABS adicional a esto que cuenta con ABS en curva para garantizar la máxima estabilidad en cualquier tipo de terreno Tenemos unas llantas de la marca Maxxis en el modelo Max Venture En la parte delantera tenemos las medidas 110-80 RIN-19 Y en la parte trasera contamos con 150-70 RIN-17 La capacidad del tanque de combustible es de 19 litros Y como dato adicional la motocicleta cuenta con la tecnología de la aplicación de CFMotoRide Gracias a que la moto viene incluida con el T-Box instalado que permite obtener un montón de información a la facilidad de tu celular En esta motocicleta viene incluido de serie un quiz shifter bidireccional Puños y asientos calefactables así como también sus defensas y exploradoras antiniebla Adicional a esto cuenta con sus portamaletas ya de serie Esta motocicleta cuenta con dos tipos de manejo Uno es el RIN y el otro es el Sport Y pues bueno hermanos los dejo con mi experiencia encima de esta motocicleta Tuvimos la oportunidad de probarla y pues les cuento mis primeras impresiones Pues bueno amigos vamos a probarla desde cero Vamos a para que vean como se siente la experiencia de subirse y prenderla Vean aquí pones el piecito Te subes estos motitos de alto cilindraje pues ya te tienes que subir un poquito con maña Y pues vean aquí tenemos el inicio de la motito Vean nada más que chulada CFMoto 800 MT Vean el tablerito como está Trae bastantes bastantes testigos hasta parece una tablet Trae varios trae tres modos de manejo nada más que no sé cómo la verdad no sé cómo cambiarlo Pero pues para que le pico no mejor así como está Vean aquí trae el de la gasolina Cruces altas bajas check-in Este de niveles de aceite temperatura Trae de todo hasta la fecha kilometraje Pues vean nada más aquí los componentes Se sienten de muy buena calidad Y su carenadito que también se escucha Se escucha de una calidad bastante buena Pues aquí trae ¿no? Típico hombre sin quehacer Que siempre quiere estar en el semáforo jugando con algo Pues aquí tienes para jugar con él Con la tapa del tanque Pues vean aquí están sus sliders Y varias cositas Pues bueno vamos a continuar Vamos a prenderla Dejamos presionado aquí Presionamos Y vean prende Se eleva un poquito de revoluciones Después baja Y pues nada vamos a darle un arranconcito para allá Para probar qué tal su velocidad Vamos Vamos a probar aquí el freno Trae un poco intrusivo el ABS Se siente un poquito como va botando Pero bastante bien Bastante bien el frenado Vamos a probar otra vez Otra vuelta Vamos a levantar Una velocidad de 50 kilómetros Y vamos a probar el frenado A ver vamos a ver Ahí tenemos ¿Cómo? ¿Qué tal amigos? Yo la verdad no soy un experto Pero pues ahí está Vamos a probar acá Otra vez otro arranconcito ¡Oh! Hijo de su madre En segunda te da el power amigos Y vean se siente Se siente bastante Bastante ligera El peso Ni se siente No se siente nada Ya yendo a las curvitas Vean nada más Esta es una moto Touring Así que Pues está diseñada Para ir rápido Y cómodo Vamos a probar Otra vuelta amigos Vamos a ver Dijeron que trae el quiz shifter Dijeron que trae el quizás Se siente Les digo Se siente muy 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 ligera Al ir aquí Este Pues en los conos ¿No? Para curvear Una chulada También para ir parado Se siente bastante Bastante bien Algo que sí Estoy sintiendo Es que el acelerador Es un poco brusco En cuestión Trae componentes Como les digo De muy buena calidad De muy buena calidad De muy buena calidad De muy buena calidad Pues bueno amigos Pudieron observar Que sí se siente De muy 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 buena calidad Bueno amigos Vamos a probar La motito Cómo se comporta Yendo con un copiloto Vas Súbete Aquí viene mi Mi camarada El Coder Pues bueno Vamos a probar Qué tal se siente Y también En las curvas ¿No? Pues bueno amigos Vamos a ver Qué tal De por sí La moto Es una moto Que está pesada Pero pues ya Yendo con un copiloto Se aploba Bastante más Al piso Y pues vean Aquí voy con mi camarada Él pesa que unos 85 Por detrás Tirarle flaquito Pero pues se siente Bastante bastante bien Vamos a probarla Aquí en las curvitas Vean Se siente Bien El pesito Bastante Chido Vean amigos Algo Algo Bello Como si nada Te genera hasta Seguridad El ir atrás No vibra No Agusti Y eso que Le diste en un tramito Más o menos Y no sentir Nada de miedo Las frenadas Seguras Si Si la neta Muy cómoda Amigos Muy cómoda La motito Se siente De muy 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 Buena calidad De verdad No exagero Para nada Cuando digo eso Se siente Pues hasta Como una BMW ¿No? Comparando calidades Se siente Bastante Bastante bien Bueno amigos Estamos aquí Con mi camarada Del Coder Él ya pudo probar La motocicleta Y pues vean ¿Qué tal? ¿Qué tal la sentiste amigo? ¿Qué te puedo decir? Va a ser una nubecita Literal Literal ¿Verdad? En la recta Yo creo que Por más que le pisé No pasé de tercera Y ya venía 140 Sin forzarla Muy bien Ajá La comodidad Está muy 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 chida amigos Les digo Digo que tiene Bastante Bastante Te subes De que hablar Esta motito Está muy 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 chida Va recto Las piernas No van tan atrás Como una deportiva Pero si amigos La verdad es que si El tablero El tablero se ve El tablero Bastante bien la información O sea no es nada difícil Como leer la información De Si que te arroja el tablero No son números chiquitos Como en otras motos Como en la 450 CR Si se siente que son unos chiquitos Si se siente o no Pues bueno Te metes al menú Ya Literal Tiene toda la información De la moto O sea Trips Uno Dos De todo amigos De todo un poco Vamos que chido Que chido que te haya gustado amigo Y pues que opinas De estos De este tipo de eventos Nada Mi respeto Para los eventos De Seju Moto Primera vez que Están aquí en León Pues nada más porque Ahorita quitamos los stands Pero teníamos hasta Comida gratis Rebanadas Refrescos Guacamayas Este De todo un poco amigos Carpas O sea Para formarte Y esperar la vuelta En las motos O sea En la sombrillita Exacto Estuvo muy Como en todo amigos Este Hay gente irresponsable Que hace cosas Que no deben hacer Y pues pasan las consecuencias Pero bueno amigos Pues nada Si quieren armarse Una motito De estas Ya sea una NK450 CR O una NK450 Pues vayan ahí A visitar a nuestros amigos De CFMoto León Ahí en Torreslanda Torreslanda Ahí les pongo la ubicación Bien en En el video Pero bueno Saludos amigos Estamos viendo ¡Gracias!